Música 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 Me daxis, se me han atrapado mis chetitos Espera tengo una idea, y si le pido a mi primito Música Que mala idea, tengo una idea me llor Se me atraparon los chetos Quiero más Ay mi lindo sobrinito de mi corazón, no se de donde podría yo Toma primito, aquí tienes unos cuantos chetos Gracias hijito por ser amable Y tu dile gracias Gracias primito, de nada, para eso estamos los primos no? Ay si si, lo que tu digas Bueno pues a disfrutar de unos ricos chetitos Creo que no me quedan Sin querer les di todas a mi primito Hey primito, me das unos cuantos chetos De los que te di, sin querer te di todos Y si no quiero, que pasa? Venga primo, no seas así, recuerde que yo Fui el que le dio los doritos Si que eres malo primito Ahora donde puedo conseguir mas? Hey camarada, como anda todo? Todo muy chido compadres, quieres unos chetos? Tómalo como regalo mi carnal Muchas gracias camaradas, de nada No, tus manos Pasas y settledes